Este es el segundo video de la creación de un sitio con HTML5 y CSS3 en esta parte vamos a ver cómo crear nuestros estilos CSS, de momento la hoja de estilos está vacía esta es la forma que se nos ve, esta es la que se nos debería de ver y para eso vamos a utilizar CSS, vamos a empezar por escribir los estilos para nuestra etiqueta body entonces los estilos CSS se escriben con el nombre de la etiqueta, el nombre del ID de la etiqueta el nombre de la clase, esos son los selectores básicos si usted quiere entender cuáles son los selectores básicos de CSS y algunos otros selectores más avanzados como las pseudo clases les recomiendo un video en mi canal donde explico completamente cuáles son los selectores en este momento estamos seleccionando la etiqueta body desde CSS simplemente llamándola por su nombre y abriendo y cerrando llaves si queremos llamar una clase lo hacemos con punto y el nombre de la clase si queremos llamar un ID lo hacemos con numeral y el nombre del ID entonces por ahora vamos con la etiqueta body, hacemos una tabulación y vamos con la etiqueta font la etiqueta font es decir que para todo lo que haya dentro del body que no tenga su propio estilo sino globalmente va a tener un tamaño de 15 píxeles la fuente va a ser de tipo areal el betica sans serif en el caso de que no se encuentre el areal va a ir en búsqueda de estas otras etiquetas que son fuentes estándar que están instaladas normalmente en todos los equipos del mundo va a tener un padding o una margen interior el padding es margen interior y de 0 y una margen de 0 es decir por dentro y por fuera la margen va a ser de 0 el background color o el color de fondo va a ser F4, F4, F4 vamos a buscar en línea hexadecimal color escribir F4, F4, F4 y vamos a darle en go el F4 correspondería a un gris muy clarito entonces aquí en línea podemos saber cuáles son los valores hexadecimales de ese color perfecto entonces después de nuestra etiqueta body vamos a ir comentando esto para que sea más comprensible vamos a escribir nuestros estilos globales los que son globales para todo el sitio para la gran mayoría de etiquetas por ejemplo el contenedor como ya sabemos tenemos la etiqueta contenedor aquí en el header en el ID también tenemos, en el boletín también tenemos un contenedor y en la sección de las cajas también tenemos un contenedor eso va a ser algo global porque se va a manejar en muchas partes entonces vamos a escribir que va a tener un ancho del 80% dependiendo del navegador donde se esté visualizando el ancho del navegador que era margen va a ser automática y que el overflow o sea el scroll va a estar escondido hidden perfecto ahora vamos con la etiqueta con las etiquetas ul margin de 0 y un pain de 0 vuelvo y repito margin es margen hacia afuera y pain margen hacia adentro con el botón y al botón 1 le vamos a colocar un alto con height de 38 píxeles le vamos a colocar un background color de e 8491D el valor x perfecto esto se puede escribir como background color o simplemente background cualquiera de las dos está bien vamos a copiar este para ir identificando el color vamos a darle go corresponde a ese naranjita y si vemos el demo es el color que tiene el botón ese es el que estamos configurando aquí con un alto de 38 píxeles un color naranja un border de 0 no hay necesidad de explicarlo es el border un padding left o sea una margen interior a la izquierda de 20 píxeles y un padding right también de 20 píxeles si un color blanco y cual es el color blanco en hexadecional es el fff cuando es un color primario no hay necesario escribir las seis ejes solo con tres es suficiente listo ya tenemos configurado nuestro color para el botoncito vamos a a escribir los estilos CSS para la clase oscuro la clase oscuro la clase oscuro todavía no la tenemos entonces dejemos la pendiente porque esa va a ir dentro de los links internos es decir dentro de nosotros aquí no estamos utilizando la clase oscuro nosotros es para para estos cajones de texto estas cajitas de texto de esta clase oscura pero como vemos solamente se ve nosotros en servicios y en contacto pero no en el inicio entonces todavía no la vamos a escribir dejémosla ahí pendiente y ahorita vamos a empezar con los estilos para la encabezada entonces vamos a encabezado vamos a comentar esto para que ustedes lo entiendan mejor y vamos a empezar con el header el header va a tener un background color 24 28 2b esto vendría siendo como el gris oscuro que estamos viendo en la parte de arriba del demo vamos a verificarlo aquí este gris oscuro y ese es el que estamos viendo aquí arriba perfecto ya le estamos colocando el color del fondo al header el header va a tener un color cuando escribimos color solo es color de texto blanco va a tener un pile en la parte de arriba de 30 pixeles va a tener un min height un alto mínimo de 70 pixeles va a tener un border en la parte de abajo o sea un border button de 5 pixeles 5 pixeles de tipo sólido y con el color esto es un azul 129 3d 4 cerramos ahí este color hexadecimal corresponde a este azulito que se ve aquí este borde azul perfecto vamos a ir creando un poquito de estilos más para el header y ya después de que los creemos ahí sí ahí sí vamos refrescando la página header A va a tener un color blanco también text decoration no para qué es esto para que todos los hipervínculos que estén en A como ustedes saben cualquier hipervínculo que se cree en HTML si no se configura desde CSS se va a ver una línea debajo y no queremos ver esa línea realmente es fea entonces con esta propiedad CSS lo quitamos text decoration no para que no nos coloque esa línea sí text transform esto es una propiedad CSS que nos va a permitir convertir a mayúsculas o a minúsculas text transform uppercase los links que haya así estén escritos en HTML en mayúscula inicial pero de resto minúscula se nos van a ver en mayúscula lo estamos convirtiendo en mayúscula con esta propiedad y el tamaño de la fuente va a tener va a ser de 16 píxeles perfecto eso es para los links que estén dentro de la etiqueta A ahora vamos con header LI las listas que estén dentro del header van a flotar hacia la izquierda display inline para que se vean en línea no en un bloque que va como si fuera un menú vertical un botón debajo de otro sino que se desplieguen en línea como lo estamos viendo aquí y piling que lo podemos configurar en varios renglones con padding top padding right padding left y padding button pero lo podemos hacer también en una sola línea empezando por la parte de arriba padding top sería 0 padding right sería 20 píxeles se va hacia la derecha padding button de 0 y padding left de 20 píxeles con eso estamos colocando 20 píxeles a los lados y 0 arriba y abajo perfecto tenemos un div marca que es el que nos contiene como la especie del logo a este div lo vamos a codificar también desde CSS con header header y como eso es un ID lo llamamos con marca vamos a verificarlo es una clase mire que no dice class dice ID entonces esos ID los llamamos con la tecla numeral y vamos a darle un poquito de estilo que va a hacer esto va a flotar hacia la izquierda perfecto que más tenemos por hacer en el header vamos a copiar este código header marca porque ese es prácticamente el mismo pero para los h1 que estén dentro de header entonces vamos a escribir un margin de 0 header nav o sea para el menú la navegación que está en nuestra cabecera estos van estos van a flotar hacia la derecha y va a tener un margin en la parte de arriba margin top de 10 pixeles perfecto vamos a bajar un poco y vamos a escribir header header punto resaltado para llamar a la clase resaltado y para que se aplique el mismo estilo a varias clases o a varios elementos aquí estamos llamando a la clase resaltado que está dentro de header pero también necesitamos aplicar estos estilos que vamos a escribir a continuación para la etiqueta actual para el link que sea actual entonces vamos a escribir header punto actual y la etiqueta es decir para los hipervínculos que están ahí y para el resaltado va a tener el mismo color eso es cierto si porque mire que solo para la etiqueta que está activa es un azulito lo mismo que para el grapple que es el que tiene el ID resaltado entonces para ambos necesitamos colocar el mismo azul entonces no lo separamos podíamos hacer esto crear un un estilo CSS aparte para ese pero pues no vale la pena lo podemos hacer en este mismo separándolos por como y ya dentro simplemente escribimos color numeral 129 3d4 que es el azul que ya sabemos que estamos manejando en el diseño de este sitio font weight esta propiedad que es lo que nos permite hacer es hacer que sea en negrilla font weight bold perfecto ahora nos falta escribir para el hover header a dos puntos hover y ya adentro vamos a escribir color ya les voy a explicar que es esto y este color va a ser un ccc esto va a ser como un gris que es el que se está viendo ahí al poner el mouse como un gris entonces vamos a escribir también para el hover font weight bold copiarla de aquí la pegamos aquí control s para guardar y vamos refrescando hasta ahí a ver cómo se va viendo nuestro sitio venimos aquí refrescamos y ya vamos viendo que la cabecera se está organizando los botones del menú la clase resaltada y la clase activos que se llama o seleccionado se llama actual que es la que le da el colorcito azul al botón que en este momento tenemos seleccionado nos falta crear la imagen y es lo que vamos a crear a continuación entonces vamos a ir comentando vuelvo y repito esto para que sea más comprensible para ustedes cabecera con imagen es decir vamos a crear los estilos para que nuestra imagen se vea como se ve en el dengue entonces vamos a llamar al id cabecera que es el que tenemos aquí donde está nuestro id cabecera bueno les pido mis disculpas me he tragado ese div en la creación del primer video en el html tenemos header y después sigue boletín y resulta que antes de boletín tenemos la imagen pero vamos a crearla muy rápidamente vamos a después del header entre header y boletín es donde debemos crear esta sección sección id cabecera perfecto ya tenemos nuestro envolvente vamos a escribir div punto contenedor ya tenemos nuestro contenedor rápidamente y dentro simplemente vamos a escribir con h1 profesionales 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 expertos en tecnologías web después vamos a crear una etiqueta de párrafo en minúscula y vamos a sacar de lipsum.com un pequeño parrafito podría ser desde acá hasta acá copiamos y copiamos y ahí tenemos ya nuestra cabecera rápidamente lo hemos solucionado entonces vamos a refrescar en nuestro sitio ahí tenemos esto la idea es que se nos vea la imagen y darle los estilos entonces ahora sí vamos a empezar por cabecera ya lo hemos creado aquí está divide cabecera y vamos a crear y vamos a crear los estilos los estilos serán para la cabecera un min height de 400 píxeles un background lo vamos a dejar así solito y vamos a llamar a la url y la url la vamos a pasar entre comillas simple y la vamos a pasar a la siguiente ruta como estamos en CSS recordemos que estamos trabajando en el archivo estilo CSS eso implicaría que en este momento estaríamos en esta carpeta y en este archivo para poder entrar a buscar la imagen cargarla a la ruta tendríamos que devolvernos y entrar a la carpeta img ¿y cómo nos devolvemos? con dos puntos slash img el nombre de la carpeta imágenes y el nombre de la imagen cabecera.jpg que si vamos y lo revisamos ese está de aquí perfecto entonces vamos a pasarle unos parámetros de no repeat para que no se repita ni en X ni en Y menos 400 píxeles ¿qué más tiene esta imagen? el text el alineado del texto va a estar al centro y el color o sea el color de la fuente va a ser blanco guardamos vamos refrescando en nuestro sitio ahí ya vamos viendo nuestra imagen ¿por qué no se nos ve el texto tan grande? porque ya vamos a utilizar CSS a continuación para hacer que esto se nos vea con estos valores ¿si? con estos estilos perdón entonces volvemos con cabecera h1 h1 margin tough 100 píxeles font size 55 píxeles margin button o sea margen en la parte de abajo perdón margin button de 10 píxeles ¿si? esto va a ser para el título ahí ya el título debería verse grande perfecto seguimos entonces dándole estilos ahora al párrafo cabecera p font size tamaño de fuente de 20 píxeles lo único que vamos a hacer ya nuestro párrafo debería verse un poquito más grande perfecto vamos a seguir dando estilos vamos a dar estilos para nuestro formulario nuestro boletín para nuestro boletín y aquí simplemente vamos a escribir a llamar al id boletín y vamos a decirle que va a tener un padding de 15 píxeles que va a tener un color blanco que va a tener un background d con el valor 24282b 24282b ese es el no recuerdo que color era este vamos a verificarlo en nuestra hoja de estilos es este gris oscuro de la parte de abajo ahora vamos a duplicar esto boletín pero los estilos para el boletín y la etiqueta h1 ¿cuáles van a ser los estilos para el boletín y la etiqueta h1 que está dentro de él? simplemente que flote a la izquierda perfecto vamos a seguir escribiendo para boletín form y cuáles van a ser los estilos para el formulario que está dentro de boletín que sea float right para que nos flote a la derecha y el margin margin top de 15 píxeles vamos a escribir unos estilos para boletín y aquí vamos a utilizar una pseudo clase la pseudo clase la vamos a escribir con los corchetes y dentro vamos a escribir type es igual a email para todas las cajas de texto de tipo email que estén dentro del deep boletín va a tener los siguientes estilos pie de 4 píxeles va a tener un height es decir un alto de 25 píxeles va a tener un width de 250 píxeles que más tenemos que hacer aquí ya vamos a refrescar nuestro sitio ya deberíamos ver la parte del boletín configurada ya nuestro sitio se va apareciendo al sitio demo todo con la ayuda de CSS y nos faltaría estilizar lo que son las cajas a lo que yo he llamado cajas que son estas de aquí una para HTML5 CSS 3 otras y diseño gráfico otras serían 3 y vamos a empezar a crear los estilos para nuestras cajas y aquí los vamos a crear muy rápidamente vamos a escribir para todas para el contenedor cajas el principal que contiene las 3 simplemente va a tener un margin top de 20 píxeles solamente eso pero esto para que se nos separe un poco de la parte de arriba que está muy pegado vamos a guardar listo ya se nos despegó y ahora si vamos a darle los estilos a cada una de las cajas entonces empezamos con cajas punto caja img y vamos a escribir que va a tener un width de 90 píxeles 90 80 y vamos a ver que sucede con nuestro width perfecto ahí tenemos nuestras cajitas no me salté me salté me salté las cajas porque cajas caja img si va pero nos falta un estilo que se llama cajas punto caja cajas punto caja antes de entrar a darle el estilo a la imagen tenemos que dar un estilo a cada una de las cajas y que es lo que tenemos que hacer que nos floten a la izquierda que la alineación del texto sea centrada que el ancho sea de 30% para trabajar con porcentajes y se adapte dependiendo del ancho del navegador donde se esté visualizando porque esto lo pueden estar viendo desde un computador portátil de 14 pulgadas lo pueden estar viendo desde un iMac que tiene mucha más resolución y la pantalla es más ancha entonces la idea es que esto sea arte por eso es necesario trabajar con porcentaje y no con pixeles margin top es decir un margin perdón margin top no un padding de 10 pixeles vamos a refrescar en nuestro sitio y ya tenemos nuestros nuestras tres cajitas flotando como nosotros lo hemos querido perfecto entonces ahorita lo que hay que hacer es crear los estilos para el lateral perdón para el footer vamos a escribir los estilos para el footer o el pie de página listo listo entonces ahorita vamos a escribir lo siguiente footer y dentro vamos a escribir un padding de 20 pixeles vamos a escribir un margin top de 20 pixeles vamos a escribir que el color sea blanco que el color de fondo background color sea ese azulito que ya hemos venido manejando 129 3 de 4 ese es el valor hexadecimal y que el alineado del texto sea hacia el centro perfecto entonces vamos a refrescar y hasta aquí ya tenemos nuestro footer que está aquí perfecto ya se está exactamente igual a nuestro sitio de demo y lo hemos logrado utilizando CSS dale me gusta al video suscríbete a mi canal render2web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y video tutoriales para nuevos cursos para nuevos cursos